Mira que guapa va a salir en el vídeo Hola Saga Ay que guapa va a salir en el vídeo Mira, mira, mira para allá Mira, mira que guapa va a salir Mira Hola preciosa Shhh Shhh Saga Ven aquí Gordy Ven aquí Gordy Mira, ve Tiene que la toque Vete el moro ahí Es muy calmo